Bueno, muy buenos días para todos. En esta mañana de hoy, en las revisiones del Departamento de Medicina Interna a través de aulas abiertas, haremos una revisión de temas sobre anormalidades minerales óseas asociadas a la enfermedad renal crónica. Este es el derrotero que seguiremos, empezaremos con la definición, luego con la epidemiología, fisiopatología y luego, digamos, profundizaremos en el manejo de cada una de las alteraciones propias de la enfermedad mineral ósea. Entonces, desde hace ya más de 15 años, CADIGO y otras sociedades científicas como CADOQI nos alertaron sobre las anormalidades minerales óseas como complicación de la enfermedad renal crónica, siendo una enfermedad sistémica que no solamente afectaba el hueso, sino que hay una compleja interrelación entre el intestino, los vasos, el riñón y obviamente el hueso. Hay un disbalance en el metabolismo del calcio y fósforo que finalmente, producto de una disfunción renal, que finalmente van a alterar tanto el metabolismo de la vitamina D y de la hormona paratiroidea. Y esto se va a manifestar en el sistema esquelético y en el sistema extraesquelético. En la actualidad, un diagnóstico oportuno puede prevenir complicaciones si los tratamos adecuadamente. Entonces, en el 2009, CADIGO definió la enfermedad mineral ósea, enfermedad renal crónica, como aquellas alteraciones bioquímicas, esqueléticas y extraesqueléticas, que son consecuencias de las alteraciones del metabolismo mineral, producto de la insuficiencia renal. Para el diagnóstico se requieren uno o más criterios, entre ellos, anormalidades bioquímicas, como anormalidades en el calcio, en el fósforo, en el factor fibroblástico 23, donde puede ser medido, en la hormona paratiroidea y en la vitamina D. Adicionalmente, alteraciones en el remodelado, en la mineralización, en el volumen, en el crecimiento o la fragilidad del esqueleto. Inicialmente no se incluyó la osteoporosis, pero como veremos más adelante, hay una estrecha interrelación entre la enfermedad mineral ósea y el desarrollo de osteoporosis. Y calcificaciones cardiovasculares y de tejidos blancos. Recordar que los pacientes trasplantados renales, independientemente de la tasa de filtración glomerular que alcancen después del trasplante, son considerados enfermos renales crónicos y por lo tanto también van a tener desórdenes minerales óseos. El término osteodistrofia renal, que era con el que se conocía previamente estas condiciones, desde el 2009 se considera que es un término histomorfométrico en el cual se requiere la confirmación a través de una biopsia ósea. Las características que vamos a encontrar en esas biopsias óseas de la enfermedad mineral ósea son la osteitis fibrosa, que en un principio era la más común, pero en los últimos 20 años se ha ido desplazando por la enfermedad ósea dinámica, donde hay un recambio óseo anormal, pero con una mineralización normal. Y esto es lo que lo diferencia de la osteomalacia, donde hay una mineralización defectuosa. Esta diapositiva es para, digamos, enmarcarnos en las enfermedades de alto recambio, donde la, digamos, el ejemplo fundamental es la osteitis fibrosa y las enfermedades de bajo recambio, donde puede estar la osteomalacia o el hueso adinámico. Les decía que se han tratado de establecer límites de hormona para tiroidea como para evitar estar en, sobre todo en enfermedad ósea dinámica y en pacientes en estadio 5 no se recomienda tener menos de 130 picogramos de decilitro por DPTH. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque las complicaciones usualmente son severas, hay alteraciones esqueléticas, hay alteraciones cardiovasculares, incluyendo calcificaciones y la calcifilaxis o calcificaciones intravasculares o extravasculares que son bastantes difíciles de manejar y que aumentan la morbid mortalidad de estos pacientes. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad mineral ósea, es una entidad bastante frecuente. Aquí vemos cómo en pacientes en hemodiálisis el 50-90% de los pacientes, dependiendo de la corte, pueden tener calcificaciones vasculares. En un principio la osteitis fibrosa era la, digamos, el hallazgo histomorfométrico más frecuente, pero cada vez es más frecuente encontrar hueso adinámico probablemente por la gran cantidad de calcio que se utiliza en los estadios prediálisis en estos pacientes para controlar el fósforo y por los líquidos de dializado que contienen calcio elevado. Adicionalmente, porque durante mucho tiempo se abusó y se sigue abusando en algunos escenarios del uso de calcitriol. En diálisis peritoneal, esto sí ya es desde hace muchos años, el hueso adinámico es el más común y recordar que con cambios incluso leves con tasas de filtración glomerular por debajo de 50 hay enfermedad mineral ósea. En esta otra diapositiva vemos cómo independientemente de la tasa de filtración glomerular hay presencia de anormalidades bioquímicas y que a medida que va cayendo esa tasa de filtración glomerular se va haciendo más prevalente. Recordar que la hiperfosfatemia definida como un fósforo sérico más de 4.6 es un evento tardío y por lo tanto, digamos, debemos actuar antes que se presente la hiperfosfatemia. Este es un estudio en pacientes, digamos, de enfermedad renal crónica desde grado 1 a 5. Lo publicamos hace un par de años con varios residentes de medicina interna en su momento, ahora internistas y residentes de nefrología, donde encontramos como en una cohorte de 2.000 pacientes, al igual que en la epidemiología previa, la prevalencia de las alteraciones bioquímicas iba siendo cada vez mayor a medida que la tasa de filtración glomerular caía y que la hiperfosfatemia era un evento tardío. Hace dos semanas salió el informe para el año 2021 sobre la situación de la enfermedad renal crónica en Colombia para el año 2020, sale con casi 18 meses de retraso para poder actualizar las estadísticas y reportan en esta cuenta de alto costo que la prevalencia de la enfermedad renal crónica, por lo menos de los estadios 3 en adelante, está en 1.7 por cada 100 habitantes. Cuando en el mundo estamos alrededor de 4 a 5 por cada 100 habitantes, eso quiere decir que a pesar del esfuerzo que se hace en la cuenta de alto costo y con los diferentes programas de nefroprevención y los prestadores de diálisis, sigue habiendo un subregistro en Colombia. A pesar de esto, pues podemos mirar las estadísticas que nos muestran y nos muestran que el 21.2 por ciento de los pacientes con enfermedad renal crónica grado 3A tienen hiperparatiroidismo secundario, o sea que estamos hablando de un problema que es bastante frecuente y el 8.9 por ciento tienen hiperfosfatemia. En el estadio 2 esto aumenta, el 29.8 por ciento presentan hiperparatiroidismo secundario y casi el 10 por ciento tienen hiperfosfatemia. Por otro lado, en los pacientes con estadio 4, el 25 por ciento tiene hiperpara y el 11 por ciento tiene hiperfosfatemia y en el estadio 5 sin diálisis está alrededor del 22.6 por ciento con una mayor prevalencia de hiperfosfatemia, casi en un 14 por ciento. Adicional, ellos dan otros valores. Aquí les traigo uno de indicadores de diálisis, el fósforo, ellos colocan seis de meta en la cuenta de alto costo, en algunos centros y en algunos países este valor es 5.5 y en otros hasta 5 miligramos por decilitro y aquí se encuentra que el 14.7 por ciento de los pacientes que están en hemodiálisis tienen hiperfosfatemia y que hasta el 21 por ciento de los de diálisis peritoneal también la presentan. Desafortunadamente, la cuenta de alto costo no reporta ni la PTH ni la incidencia de paratiroidectomía en estos pacientes. La fisiopatología de la enfermedad mineral ósea asociada a la enfermedad renal crónica es algo de lo que más se ha avanzado en los últimos 15 años. La teoría del calcio, el receptor de calcio y el calcitriol pues ya digamos se ha avanzado en esto y se encontró que lo primero que sucede en la disfunción renal es una disminución del cotransportador cloto. Esa disminución del cotransportador cloto se manifiesta también con un aumento de niveles por debajo de 80 mililitros por minuto de aumento del factor fibroblástico 23 que es una fosfatonina que en un principio va a tener un mecanismo regulador para aumentar la excreción de fósforo dado que los túbulos ya son incapaces digamos per se de en su funcionamiento normal de excretar la sobrecarga de fósforo y miremos que esto funciona porque sólo hasta estadios 4 se empieza a elevar el fósforo. Aparte del factor fibroblástico 23 lo siguiente que se disminuye es los niveles de vitamina D activa y luego se va aumentando desde más o menos entre 70 y 60 los valores de PTH siendo muchísimo más alto la pendiente por debajo de 45. El factor fibroblástico 23 entonces es una hormona secretada por los osteoblastos y osteocitos. Una de sus funciones principales es el aumento de la excreción de fósforo por inhibición de los cotransportadores a nivel tubular. Además inhibe la conversión de vitamina D 25 hidroxivitamina D a 1 25 hidroxivitamina D inhibiendo la 1 alfa hidroxilasa. Esto disminuye tanto la absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal pero tiene un efecto del etéreo sobre la inhibición que tiene la vitamina D activa a nivel de la glándula paratiruidea. Esto para señalarles cómo el transportador intramembrana o el cotransportador intramembrana o el receptor del factor fibroblástico 23 transmembrana requiere del cotransportador cloto para poder hacer su acción en el túbulo contorneado proximal. La historia es muy bonita, se llama cloto porque el cloto es digamos en la mitología griega está relacionado con el envejecimiento o con la vida eterna más bien y la deficiencia de ese cloto se correlaciona con un envejecimiento acelerado. Entonces llegamos a esta diapositiva donde trato de resumir rápidamente qué es lo que sucede en las alteraciones minerales óseas y como a manera de resumen de la fisiopatología cuando hay un filtrado glomerular normal y los riñones están funcionando bien pues sabemos que la fracción excretada de fósforo va entre un 5 y un 15 por ciento independientemente de la carga tubular y de la ingesta el riñón es capaz de excretar el exceso de fósforo. Cuando hay una disfunción renal y hay una caída en la tasa de filtración glomerular una de las cosas que primero sucede es una disminución en la expresión de cloto. Esa disminución en la expresión de cloto hace que a pesar de que el factor fibroblástico 23 esté aumentado para aumentar el efecto fosfatúrico se requieran cada vez más niveles de factor fibroblástico 23 entonces va a ir aumentando paulatinamente. Esto hace que la fracción excretada de fósforo esté por encima del 15 por ciento entonces una forma indirecta de saber si el factor fibroblástico 23 está aumentado es haciendo la medición de la fracción excretada de fósforo y con eso pues podemos indirectamente saber si el factor fibroblástico 23 está aumentado. Como les mencionaba antes y nivel a 1 alfa hidroxilase entonces se disminuye la hidroxilación y por lo tanto se disminuye las concentraciones de la vitamina D activa o calcitriol y esto va a tener un efecto del etéreo en cuanto a la secreción y síntesis de PTH porque esta vitamina D activa tiene un receptor nuclear el BDR que inhibe esto. Si esto está disminuido pues se va a disparar la hormona paratiroidea. Adicionalmente al haber menos calcitriol por así decirlo o vitamina D activa hay menor absorción de calcio y esa hipocalcemia también puede ser censada por la glándula paratiroidea y el receptor sensible a calcio y aumentar la secreción de PTH. Finalmente a medida que va avanzando la insuficiencia renal o la caída en la tasa de filtración glomerular esto se va digamos potenciando y lo que finalmente sucede es que hay una hiperplasia en la glándula paratiroidea y una menor expresión de los receptores de vitamina D y la glándula se vuelve autónoma que es lo que trato de mostrar acá en esta otra diapositiva recordar que la hipocalcemia pues también está el receptor sensible a calcio esto hace que se aumente la secreción de PTH y finalmente todo lo que les acabo de mostrar en una forma resumida es se traduce en una hiperplasia glandular que puede ser difusa en la mayor porcentaje de los pacientes y en algunos se pueden formar nódulos o adenomas siendo la glándula autónoma ya no responderá a nada. Esta diapositiva la traigo para recordarles que a pesar de que el paciente se trasplante de riñón trae una enfermedad mineral ósea previa probablemente algunos llegarán ya con calcificaciones la expectativa es que con un buen trasplante renal se alcance una tasa de filtración glomerular entre 70 y 85 entre más alta mejor pero la realidad es que la mayor parte de los pacientes quedan en un estadio 2 o en un estadio 3A entonces van a tener una difunción renal van a tener una enfermedad mineral ósea previa y en el post trasplante la utilización de esquemas con base en inhibidores de la calcineurina y esteroides pues también van a agravar probablemente estas alteraciones minerales entonces cómo llegamos al diagnóstico de las alteraciones minerales óseas asociadas a la enfermedad renal crónica a través de los laboratorios entonces de acuerdo al grado de difunción renal se deben pedir en los siguientes laboratorios esto es traído de la guía cadigo 2009 y actualizada en el 2017 donde a los 3A por lo menos hay que hacerle cada 6 meses pth calcio fósforo albúmina y fosfatasa alcalina y dependiendo de si son 3A a 3B será cada 6 o cada 12 meses si es grado 4 cada 3 a cada 6 meses y en el grado 5 cada calcio y fósforo por lo menos uno cada mes o máximo tres meses y la pth idealmente cada tres meses esta diapositiva pues muestra lo mismo de a medida que cae la tasa de filtración glomerular van a ser más prevalentes estas alteraciones bioquímicas entonces cuando hacemos el diagnóstico de estas alteraciones bioquímicas debemos digamos plantearnos unos unos objetivos en el tratamiento que van a disminuir la muerte cardiovascular van a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica y probablemente van a enlentecer o lo que buscamos es enlentecer la disminución en la mineralización ósea entonces lo que vamos a buscar es tratar de llevar los niveles de calcio y fósforo a lo normal restablecer el equilibrio hormonal controlando el hiperparativismo secundario pero sin suprimir excesivamente el eje de la pth y lo que se habla en la actualidad es tratar de no normalizar la pth mantener normales los niveles de vitamina d y evitar específicamente el hueso adinámico y la calcificación cardiovascular está este algoritmo lo diseñamos hace unos años en compañía de algunos residentes de medicina interna cuando rotaban en su momento conmigo en el programa de protección renal vale la aclaración muchas de estas diapositivas son digamos diseñadas por los residentes de medicina interna en su rotación por nefrología y algunas más adelante por fueron cedidas por en la sección de endocrinología esta diapositiva en particular que trata de resumir el manejo secuencial el manejo secuencial de las alteraciones minerales óseas y el objetivo fundamental inicial es tratar de mantener el fósforo en metas porque porque el riñón y el factor fibroblástico 23 están haciendo un esfuerzo por controlar el fósforo y finalmente esto es lo que desencadena toda la cascada de eventos que ya les mostré y la fundamental inicial es la dieta y esa dieta debe tener una restricción entre 800 y 1000 miligramos de fósforo al día esa dieta digamos baja en fósforo condiciona la el consumo de proteínas porque la principal fuente de fósforo en la dieta están las proteínas entonces cómo vamos a tratar la hiperfosfatemia pues es importante que el especialista en nutrición o el nutriólogo nos acompañe en esto que conozca tanto el paciente como la nutricionista o el nutricionista el ratio fósforo proteína o sea qué cantidad la cantidad de fósforo que contiene cada alimento y en esto digamos que siempre hablamos de los desde el pescado de la carne y vamos a ver que cuando hay hay otros alimentos cuando vemos esta tabla que tienen un ratio mayor por ejemplo un maní tiene por concentración de gramos de proteínas muchísimo más fósforo que el salmón por por así decir que un que 100 gramos de salmón y aquí están pues los pegados en pescados y mariscos que realmente tienen una relación alta y muchos de estos no se consumen habitualmente en la dieta de nuestros pacientes pero debemos conocerlos en especial los los dedicados a la nutrición cuando la dieta es insuficiente porque la mayoría de los pacientes no son 100% adentro a la dieta entonces debemos utilizar los gelantes farmacológicos y los gelantes farmacológicos tradicionalmente se han dividido en cálcicos y no cálcicos o sea carbonato de calcio acetato de calcio versus carbonato de sede lamer hidróxido de aluminio carbonato de lantano etcétera entonces que nos puede ayudar a digamos definir con qué gelante iniciar la primera pregunta que nos debemos hacer es si el paciente presenta calcificaciones y entonces existen muchas estrategias diagnósticas para evaluar las calcificaciones la más utilizada y la más costo efectiva es la radiografía simple de abdomen donde vamos a evaluar si la aorta tiene calcificaciones pero muchas veces los pacientes no llegan a la consulta o en hospitalización y ya tienen un ecocardiograma una ecografía carotidia un angiotac una angiorresonancia donde ya nos reportan algún tipo de calcificación vascular esto no es un hallazgo simple radiológico miren cómo la mortalidad cardiovascular independientemente que lo que se calcifique sea la media y no la íntima sabemos que la calcificación de la enfermedad mineral ósea está en la media se correlaciona con una mayor mortalidad cardiovascular a largo plazo cuando hacemos la radiografía entonces de abdomen lo que vamos a evaluar son las paredes de la aorta abdominal en los diferentes segmentos a nivel de L1, L2, L3 y L4 y vamos a mirar la pared anterior y la pared posterior y de acuerdo a si tienen calcificaciones de ambas paredes en cada uno de los segmentos pues vamos asignando un puntaje la puntuación máxima es 24 por encima de 6 se considera que el paciente está calcificado ese es el método de caupila existe otro método que es el método de adragado donde se debe hacer el adragado compuesto o el adragado simple el adragado compuesto hay una radiografía de pelvis y una radiografía comparativa de manos y vamos a mirar lo mismo si se dibuja esto no es una arteriografía esta es una radiografía simple pero vemos como se dibuja la arteria ilíaca y la arteria femoral lo mismo que la radial y las digitales sin tener medio de contraste es una radiografía simple y entonces vamos a evaluar en 4 cuadrantes si hay calcificaciones o no y en este caso la puntuación basta 8 si hacemos solo lo de la mano en la mano entonces si el adragado es mayor de 3 se considera que está calcificado esto es proveniente del estudio CERCE un estudio epidemiológico español donde demostraron que el 79% de los pacientes que estaban en diálisis presentaban algún grado de calcificación vascular y el 47% presentaban calcificaciones significativas dado por un adragado mayor de 3 o un caupila mayor de 6 pero entonces la pregunta siguiente es bueno y esto si se correlaciona realmente con mortalidad y en los pacientes que no están en diálisis que pasa este artículo publicado en el CJSON en el año 2015 nos muestra como las calcificaciones vasculares en pacientes que no están en diálisis un seguimiento a 3 años y se muestra claramente que un caupila es por mayor de 6 a 36 meses aumenta la mortalidad en forma significativa o la supervivencia es menor como lo quieran interpretar y un adragado simple solo de manos con un score mayor de 3 o menor de 3 también se correlaciona con mortalidad cuando hacen el análisis de regresión logística para esa mortalidad encuentran que la edad, la diabetes, los niveles séricos de fósforo y el hecho de ser fumador se correlacionan bastante con la mortalidad observada en estos, en esta cohorte de pacientes entonces los quelantes de fósforo que van a hacer los quelantes de fósforo van a disminuir la absorción de fósforo a nivel del tracto gastrointestinal por lo tanto se debe administrar durante las comidas no estamos suplementando calcio no estamos haciendo una, si estuviéramos suplementando calcio debería ser alejado de las comidas pero aquí lo que estamos haciendo fundamentalmente es quelar el fósforo entonces en esta tablita es muy importante para saber cuál es la potencia de unión al fosfato de acuerdo al quelante que utilicemos miren como el carbonato y el acetato de calcio y el ceblamer son muy parecidos por cada gramo, más o menos 40 y el lantano y el hidróxido de aluminio tienen un mayor poder quelante recordar, evitar el uso prolongado de quelantes de fósforo que contengan aluminio sobre todo en estadios 5 no diálisis o en pacientes que estén en diálisis no se recomienda más de 4 a 6 semanas de hidróxido de aluminio por la toxicidad neurológica y ósea que estos puedan presentar respecto a la pregunta si aparte de las calcificaciones de utilizar cálcicos, no cálcicos si hay alguna ventaja, este metanálisis ya publicado en Lancet ya hace más de 10 años incluía 11 RCTs, 4.622 pacientes, la mayoría de pacientes estaban en diálisis y aquí en el Forrest Block podemos ver como hay una tendencia significativa pues no, hay una disminución del 13%, el intervalo confianza va de .77 a .97 a favor de los quelantes no cálcicos respecto a la mortalidad cardiovascular un estudio un poco más reciente del 2016 actualizando la información del metanálisis anterior en el CJSON también en el 2016, aquí están los diferentes estudios después del 2010 disminuyeron y del metanálisis anterior disminuyó la investigación en esto porque se pensó que independientemente de los costos era mejor utilizar quelantes que no fueran con base en calcio y aquí encontramos nuevamente como los quelantes no cálcicos principalmente el CEDAMER tiene un mejor perfil en cuanto a la mortalidad cardiovascular en cuanto al CEDAMER existen dos presentaciones, la inicial que fue el clorhidrato de CEDAMER principios del año 2000 y a finales de la década pasada del 2010 más o menos se introdujo el carbonato de CEDAMER tal vez un poco antes en los países europeos tiene igual efectividad que el clorhidrato, no tiene el problema de tener cloro y entonces no produce acidosis metabólica hiperclorémica ambos tienen un descenso del LDL y un aumento del HDL es un poco mayor con el carbonato de CEDAMER unos efectos gastrointestinales similares y hay unas menores arritmias tanto con el clorhidrato como en el carbonato que con los quelantes con base en calcio entonces que nos dice la guía cádigo del fósforo y calcio en pacientes con enfermedad renal crónica grado 3 a 5 diálisis se sugiere disminuir los niveles de fósforo al rango normal y se sugiere evitar la hipercalcemia entonces seguimos acá en el algoritmo ya esta parte la desarrollamos en este manejo secuencial lo siguiente sería determinar los niveles de vitamina D y corregir la hipovitaminosis D si esta existe sabemos que en los últimos 15 años ha habido un boom en casi todo sobre la vitamina D casi que después de estudiarla en muchos escenarios el escenario renal sigue siendo uno donde existe evidencia de su tratamiento la insuficiencia se define como menos de 30 en la guía renales y la deficiencia menos de 15 no hay utilidad de la medición de la vitamina D activa porque tiene una vida media corta y puede estar alterada en otras situaciones cuando hay insuficiencia o deficiencia en un gran porcentaje de los pacientes hay alteración de la PTH con un comitante y de los niveles de calcio y fósforo que con la reposición de vitamina D natural o inactiva mejor se va a corregir hasta en un 30% de los casos la dosis que debemos utilizar no está establecida existen métodos de disminuirla digo, de reponerla a largo plazo con baja dosis o en corto plazo a alta dosis no hay beneficio de obtener niveles por encima de 40 nanogramos por decilitro y los niveles tóxicos están por encima de 200 los análogos de vitamina D y la forma activa se debe reservar para aquellos pacientes que están en estadios avanzados de la insuficiencia renal recordemos la guía Kadoqui del 2003 utilizaban 50.000 unidades semanales orales por tres meses y luego 50.000 unidades mensuales o sea, una reposición rápida diferente a la que encontramos en otras guías como 2.000 unidades por día esto va a depender de los niveles iniciales si son una deficiencia severa si es una deficiencia leve si es una insuficiencia ya hay presentaciones de 2.000, 5.000, 10.000 y conocí hace poco una presentación de 100.000 unidades de vitamina D posteriormente ya cuando hemos tratado de impactar en el fósforo la vitamina D vamos a tratar de impactar la PTH y en esto ha habido un cambio pues bastante fundamental antes del año 2000 nos recomendaban en el estadio 5 mantener los pacientes en 350 y 300 luego la guía Kadoqui del 2009 nos dicen los pacientes que están en 5D o 5D para tratar de evitar la mayor incidencia de hueso adinámico pues se debe tratar de digamos se considera en metas si la PTH está dos veces por encima del límite superior de la normalidad y hasta nueve veces por encima del límite superior de la normalidad eso ha hecho que haya una menor incidencia de hueso adinámico pero nos ha aumentado la incidencia de paratiroidectomía en los últimos años dado que cuando se va a tratar de impactar el valor de PTH la glándula probablemente no responda esta es una comparación entre las diferentes guías solo para mostrar que se debe evitar la hipercalcemia o que los cambios son estos y lo que les acabo de mencionar que se libera un poco más los niveles de PTH aceptables para el estadio 5-dialis el estudio COSMO que es un estudio español y la sociedad española de nefrología pues no es tan liberal como acá digo hasta nueve veces que sería más o menos 580 sino que por encima de 400 ya recomiendan en especial si hay una tendencia al aumento de impactar la PTH también hay dudas algunos dicen la PTH no aumenta la mortalidad esto nos lo deja claro la guía acá digo la PTH sí aumenta la mortalidad siempre y cuando esté con el calcio y fósforo elevado que son digamos la triada de mayor mortalidad en el paciente que está con enfermedad renal crónica y enfermedad mineral ósea PTH alta, calcio y fósforo elevados como les mencionaba esa búsqueda de mantener la PTH en el límite superior o por encima del límite superior es tratando de evitar el hueso adinámico y que la histomorfometría sea compatible más con una osteitis fibrosa recordar que menos de 100 e incluso algunos pacientes por debajo de cercanos a 200 y están en diálisis tienen o pueden tener enfermedad ósea de bajo remodelado y lo que ya les había mencionado que la PTH se asocia con mortalidad para manejar la PTH entonces debemos utilizar o los pilares fundamentales han sido o los análogos de vitamina D la vitamina D activa y los calcimiméticos como el sinacalcer aquí están las dosis de cada uno de estos medicamentos y les voy a mostrar digamos rápidamente los estudios que más tienen evidencia en especial con los calcimiméticos el estudio Evolve es un estudio ya publicado hace casi nueve años donde se estudiaron pacientes con hiperparatiroidismo secundario y que no estuvieran en metas a pesar del uso de análogos de vitamina D algunos estaban con calcitriol otros estaban con paricalcitol o otro tipo de medicamentos análogos de vitamina D 3.883 pacientes se comparó el sinacalcer versus el placebo se empezó con una dosis de 30 miligramos la cual se podía titular hasta 180 miligramos disminuyó los valores de PTH específicamente después del cuarto mes hay una caída significativa de los niveles de PTH aquí está la proporción libre de eventos en especial no hubo digamos una diferencia significativa no impactó el sinacalcer la mortalidad y aquí lo que vemos es lo que se impactó que fue la incidencia de hiperparatiroidismo severo definido como PTH mayor de mil y requerimiento de paratiroidectomía entonces digamos que los calciméticos lo que habían demostrado hasta el estudio EVOL solamente había sido disminuir la incidencia de paratiroidectomía este otro estudio el PARADIM es un estudio un RCT donde comparan el uso de sinacalcer con análogos de vitamina D fueron 312 pacientes en hemodiálisis tenían PTH mayor de 400 y lo que el desenlace era la caída en la PTH mayor de un 30% o una PTH menor de 300 y los desenlaces de seguridad eran la incidencia de hipocalcemia con el calcimimético o de hipercalcemia o hiperfosfatemia con el análogo de vitamina D la gráfica es bastante clara pues no hay diferencias entre uno y otro que dice la guía acá digo en adultos con enfermedad renal crónica grado 3 A a 5 no diálisis se sugiere que el calcitriol y los análogos de vitamina D no sean usados de forma rutinaria es razonable reservarlos para pacientes con estadios avanzados 4 y 5 y que el hiperparatiroidismo sea grave y progresivo y esto no lo gradúa finalmente llegamos a la paratiroidectomía que tiene unas indicaciones claras un hiperparatiroidismo severo que no responda al manejo médico aquí en esta diapositiva está calcitriol y calcio pero a esto le podemos adicionar y le debemos adicionar que no haya respondido a análogos de vitamina D y calcimiméticos eso sería lo ideal y en aquellos pacientes que tienen calcifilaxi respecto al valor de PTH por encima del cual se debe realizar paratiroidectomía algunos lo colocan en 1000 otros lo colocan en 800 si lo colocamos en 800 y el paciente está en diálisis y la guía nos dice que no intervengamos el paciente hasta que tenga más de 590 entonces realmente el margen en el cual ese manejo médico va a ser efectivo va a ser menor y por lo tanto va a suceder lo que ha sucedido en los últimos años que semanalmente vemos pacientes hospitalizados en el hospital con paratiroidectomía y muchos de ellos con el síndrome de hueso ambiente no quiero dejar escapar la oportunidad para mencionarles algo esto es algo que hemos venido discutiendo con el grupo de endocrinología de la universidad tuvimos una reunión hace un par de meses la enfermedad mineral ósea usualmente no tenía en cuenta la osteoporosis vemos que si bien la fisiopatología de la osteoporosis está clara en los pacientes con enfermedad renal crónica hay unos factores adicionales que se correlacionan con una mayor incidencia de fracturas en estos pacientes por una mala densidad mineral ósea entonces incluso se ha propuesto el término de osteoporosis urémica recuerden que hay una cosa en la densidad otra cosa en la arquitectura la mineralización y el recambio óseo y todas no son evaluadas por la densitometría ósea entonces la densitometría ósea es una ayuda pero no es suficiente para la evaluación por lo menos en estos pacientes y de hecho en la guía Cádigo del 2009 no se recomendaba de rutina realizar densitometría ósea en los pacientes con enfermedad renal crónica por debajo de 30 de tasa de filtración glomerular esto cambió en el año 2017 la guía Cádigo actualizada del 2017 nos dice que si usted va a tener un cambio en su conducta terapéutica realice una densitometría ósea en estos pacientes referencia algunos artículos donde se evaluaba en estadio sin conodiálisis y en diálisis la correlación entre la densitometría ósea y la incidencia de fracturas cuando nos vamos a esas referencias pues son digamos estudios de cortes pequeños no sobrepasan los 200 pacientes pero a medida que salió esa recomendación en el 2017 de Cádigo pues han estado apareciendo nuevos reportes todavía la evidencia no es sólida y esto llegó a que la sociedad europea sacara una guía este año fue pública este año y yo les traigo las dos digamos recomendaciones fundamentales dicen pacientes con enfermedad renal crónica grado 4-5 la densitometría ósea por DEXA puede ser considerada en mujeres postmenopáusica o hombres mayores de 50 años no recomiendan el DEXA en todos los pacientes lo recomiendan en mujeres postmenopáusica o hombres mayores de 50 años que sabemos que aún sin la enfermedad renal crónica pues ya tienen algún grado de riesgo que se potencia con la presencia de estos estudios de enfermedad renal crónica y la otra recomendación importante es que la escala FRAX predice la probabilidad de fractura en todos los estadios de enfermedad renal crónica se requiere mayor evidencia para definir si se requiere un ajuste aritmétrico a los estimativos del FRAX convencional cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica recordemos que en el cuestionario no está la pregunta si es enfermo renal crónico como si está el uso de esteroides o la presencia de artritis reumatoide o no entonces ellos aquí hacen unas recomendaciones en cuanto al diagnóstico no solamente basado en el DEXA en estos pacientes sino en las FRAX y la conducta terapéutica que en la mayoría de los casos pues dependiendo del diagnóstico que haga va a ser modificaciones en el estilo de vida o tratamiento farmacológico esta diapositiva extraída de la presentación que hizo el fellow de endocrinología en la reunión conjunta que tuvimos no demuestra como a medida que cae la tasa de filtración glomerular en la incidencia de fracturas por año en los pacientes va aumentando o sea claramente hay un mayor riesgo de fracturas en los pacientes casi que 5 veces en los pacientes que tienen menos de 15 digo menos de 60 y más de 15 aquí me quedó mal esto recordar que la escala FRAX está validada en Colombia un grupo en Barranquilla lo validó estos son los 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 ítems que se llenan en este cuestionario recordar que la metodología también nos da un nuevo índice no solamente el T-score el Z-score un índice no un índice muy útil que es el índice de hueso trabecular que cuando está por debajo de 1200 pues la incidencia de fracturas a largo plazo osteoporótica va a ser mayor los pacientes son de mayor riesgo y esta escala nos da una probabilidad de fractura a 10 años entonces ya lo habíamos mencionado la FRAX predice la fractura en todas las etapas de enfermedad renal crónica y los pacientes con estadio 3 a 5 la evidencia de la enfermedad mineral ósea o los factores de riesgo de osteoporosis tradicionales se sugiere la realización de la excitometria se impactará tus resultados la DEXA no permite distinguir las causas de osteoporosis tampoco nos permite distinguir si es de alto o bajo remodelado ya habíamos comentado esa parte previamente ¿qué opciones terapéuticas tienen los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada? entonces ahí viene la frasecita de si eso impactará tu tratamiento entonces sabemos que los digamos los bifojonatos han sido durante muchos años primera línea en el tratamiento de la osteoporosis sin embargo digamos que no está aprobado por la FA por debajo de 3 a 25 mil litros por minuto esto porque puede empeorar la tasa de filtración glomerular el denosumab se puede utilizar en cualquier tasa de filtración glomerular pero tiene hay que vigilar precisamente la incidencia de hipocalcemia y como lo muestra en esta diapositiva puede tener un potencial riesgo de hueso adinámico que es lo que hemos tratado de evitar digamos suprimiendo tanto la PTH entonces algunos autores supieren el uso de estos medicamentos debe ser individualizado en la enfermedad renal crónica avanzada es prudente usar estos medicamentos con mucha precaución y algunos dicen que se debe determinar el tipo de osteodistrofia renal primero porque en el caso de hueso adinámico ni siquiera el denosumab se podía utilizar por último las conclusiones siempre valore el fósforo el calcio y la PTH juntos aquí adicionar la vitamina D tratar de evitar la hipercalcemia tener el paciente normofosfatémico tratar de evitar si no necesitan que el antes de fósforo con base en calcio no utilizarlo si el paciente tiene calcificaciones evitarlo y utilizar los no cálcicos en Colombia disponemos de el Sebelamer tratar la PTH según la NOX el estadio renal y la cinética del mismo y la frase más digamos más importante es no vamos a tratar valores estáticos de PTH tenemos que ver la tendencia en el tiempo y que no debemos tratar de normalizar la PTH en ninguno de los estadios renales debemos tratar de no mantenerla en unos rangos en los cuales sea seguro y que no vayamos a aumentar la incidencia de hueso adinámico no utilizar rutinariamente los análogos de vitamina D en especial en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica y por último pues el debate sigue abierto y la evidencia está saliendo día a día y la conclusión que yo les puedo dar en este momento es que la medición de la encitometría ósea podría ser útil en la predicción del riesgo de fractura aún en pacientes con menos de 30 de tasa de filtración glomerular eso nos llevaría a un problema adicional y es como lo vamos a tratar pero eso ya sería tema de otra conferencia y utilizar más la escala FRAX en los pacientes con enfermedad renal crónica muchas gracias